¿Qué es lo que se ha planteado, especialmente con la especialidad de pediatría en atención primaria, incluso reducir el tiempo de formación de los profesionales? Porque, no nos olvidemos, la reflexión en cuanto a pediatría tiene que ser una reflexión mucho más global. Quizás cuál es el papel de los pediatras, porque la formación es una formación eminentemente hospitalaria y pasan luego a la atención primaria, donde se trata a los niños enfermos y no se piensa tanto en los años, que podría ser más lo que representaría la pediatría comunitaria y de familia. Entonces, lo que se ha planteado es tratar de reducir el tiempo de formación para los pediatras que vayan a la atención primaria. No es una tarea sencilla, porque no es tan sencillo cambiar el itinerario de formación de cualquier especialidad, pero sí que se están buscando fórmulas, especialmente en los pediatras en atención primaria, para tratar de potenciar que tengamos más pediatras en atención primaria, porque eso sí que es común en absolutamente todas las comunidades. La pediatría por la tarde es uno de los grandes déficits que tenemos todas las comunidades.